Me parece también muy interesante que casi un tercio de los seguidores que tienen Twitter sean cuentas apositalas. Porque un poco se rompe la burbuja de aislamiento. Lo que pasa aquí mucho en España y en ciertos países es que se crean burbujas de comunicación en las que solamente la gente de la misma ideología interrelaciona. Pero no hay confrontación con otra gente. O sea, el hecho de que tengas casi un tercio de cuentas apositalas que escuchan y que de alguna forma reaccionan y son escuchadas a la vez por otra gente, ya sea comentarios positivos o negativos. Pero hay interrelaciones. Eso me parece interesante. Ahí hay... es entre divertir y curiosos. También satisfactorios porque sabes que está siendo útil lo que estás haciendo más allá de tu propio entorno. A lo mejor, yo por ejemplo, el 85% de mis amistades de infancia, de todos, de colegios, universidades o asideratos son apositorios del día. Y en ese momento, yo tenía una referencia de la apositalidad, de colegios y tal. Eso te dice que también hay gente como puede hacerse un día. Eso no te dice nada. A lo mejor hay cosas allí que la gente no se está cuestionando. De hecho, las hay. No es a lo mejor. La gente no se está cuestionando un montón de cosas precisamente por toda la alienación que a través del mundo del entretenimiento. Históricamente, desde que somos bebés, están ahí inoculando información, aislando. No necesitan a practicar nuestra capacidad de discernir. Entonces, mucha gente se pierde en ese camino y luego no se cuestionan nada a creer que es normal que haya pobres. No sé si son pobres porque son flojos. Entonces, toda esta terribución de esas realidades que pasan por el ser humano. Y luego, bueno, la hegemonía mediática que se encarga de construir nuestra clase de narrativa. Y hace poco, con respecto a las fake news y todas estas cuentas falsas que ha salido, por ejemplo, en Bolivia, que yo creo que estuviste entre las primeras twiteras que informó de la existencia de a esos amigos de cuentas falsas, que estaban en un box y estaban todo el rato replicando etiquetas favorables al golpe de Estado. Y bueno, la gente se informa. Ahí hay una cuestión que muchas veces pasa como poleada entre, o sea, mucha gente asocia. Una cuenta fake con un box creyendo que a lo mejor es lo mismo y en realidad hay gente orgánica, gente real, que te haces llevar varias cuentas fake y eso es ahí y esos son los trolls que están ahí todo el tiempo en ese rollo. Pero, en efecto, hay un montón de cuentas automatizadas, robotizadas, que en conjunto estaban creando eso. Yo, el día uno, del golpe como tal, empezando a consumarse, yo comento con un video de una movilización contundente en el alto, de noche, porque además era espectacular la toma, porque era con las luces y todo eso. Al punto de eso, con un zoom y comento, atención, se están activando cientos de cuentas fake para crear la falsa ilusión de consenso nacional contra él. Que no se dejen engañar, que Evo cuenta con toda esta gente. O sea, esa ilusión de falso consenso o esa falsa ilusión de consenso queda al descubierto en dos momentos. Uno, al ver el video, que en efecto estaba haciendo la gente apoyándolo de uno para el otro. Y luego, cuando más adelante, empiezan a salir estudios con datos concretos, donde casi cien mil cuentas fueron creadas en ese concepto. Entonces, a veces no es solamente comunicar, es saber decir la verdad, pero además también es un buen día de trato para poder interpretarlo correctamente y orientar la cosa. Porque luego, a partir de ahí, un montón de gente se sumó a analizar el comportamiento de la movilización. Y luego, a partir de ahí, un montón de gente se sumó a analizar el comportamiento de la movilización. Gracias.